Fue un grupo armado el que asesinó a balazos a una mujer dentro de su domicilio en el municipio de Tepanco de López, en Puebla. El gobernador Luis Miguel Barbosa informó que ya se tiene la línea de investigación. El homicidio ocurrió la noche del 24 de mayo. Familiares de la mujer pidieron el apoyo a las autoridades a través del 911, ya que fue agredida a balazos. Un grupo armado entra a una casa y mata a la femenina, de la cual se conoce fue el homicidio. Hay identificación de quiénes pueden ser los grupos criminales y espero que pronto, pronto los tengamos detenidos. Sí, ya tenemos la ruta de investigación. Fueron asegurados dos hombres por cometer delitos contra el ambiente y la naturaleza. En la colonia centro de la ciudad de Puebla, Víctor, de 30 años de edad, fue asegurado por elementos de la Policía Estatal Turística. El hombre presuntamente intentaba concretar la venta de dos crías, una de mono y otra de tucán. El sujeto reconoció no contar con los permisos para comercializar las especies, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Se realizaron los trámites necesarios para el resguardo de los animales. En tanto, en el municipio de Huautzinango fue detenido Román, quien conducía una camioneta de carga en la que trasladaba tierra forestal, cuyo volumen excedía los cuatro metros cúbicos permitidos. Un vehículo se incendió sobre la calzada Zaragoza, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con el conductor, cuando se dirigía a cargar gasolina, se percató que la unidad desprendía un olor a combustible y de la nada el fuego comenzó. Al punto llegaron elementos de tránsito y una pipa de agua que circulaba por la zona brindó apoyo. Montserrat Navedo, Notí 13.